Bueno, 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 mirad lo que vengo a probar. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo probando novedades de Mercadona. Vamos con la primera que ya habéis visto. Vamos con esta tartita de manzana. Pesa 300 gramos, su precio 1,85€. Viene súper bien selladita por aquí en su... Lo diré, en su bandejita esta de plástico, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos encontramos. ¿Podré o no podré? Sí. ¡Tachán! Bueno. No huele mucho. La verdad es que no huele mucho. Vamos a quitarle esto de por aquí. Ahí. ¿Veis? Le quitáis esa parte de ahí. Se quedan una bandejita así, una tartita para llevar un chavalito a casa de una amiga, tomar un cafelito. Súper lindo. Me he traído un cuchillito para cortar un trozo. Y vamos allá. Blandita. Está súper blandita. Quiero que lo veáis. Mirad, qué lingo al cuchillo. Tiene ningún tipo de problema. Súper blandita. Muy blandita. Lo voy a poner súper lío. Lo voy a poner aquí, como siempre. Y vamos a sacar un trozo. A ver si me lo le lío. A ver si me lo le lío. Bueno. Ay, qué bueno. Ay. Mmm, qué bueno. Bueno, pues mirad. Esto está... No puedo decir como esto está tan sumamente blandito. Mirad. Voy a poner esta bandejita aquí abajo porque le estoy poniendo todo. Mirad, mirad. Qué cosa más blandita. Súper jugosito el bizcocho. Bueno, todavía no lo he probado, pero aparentemente lo que parece es que está muy jugosito. Mirad el corte. De la tartita. Es eso, es un bizcochito, ¿vale? Un bizcochito de manzana, con la manzana por arriba doradita. Y trae como una melmeladita, no demasiado. Y vamos a ver cómo está. Malo, ya sabes. Nunca puede estar mal. Mmm. Muy buena. Al final es como un bizcochito, ¿eh? Es un bizcochito con la parte de arriba de manzana. Pero sabe un poquito a la manzanita. No demasiado, pero bueno, un poquito sí que sabe. Está buena, ¿eh? Está muy buena. Estas cosas que ya he probado, no va a tener misterio ninguno, porque eso está bueno siempre todo. Pero la verdad es que sí. Está muy jugosito. Sobre todo la parte de arriba viene como muy regadita. Viene también como pintada con un poquito de mermelada. Sí. La hace más jugosita todavía. ¿Qué? Pecado. Pecado mortal. Pecado mortal. Muy buena. Me ha gustado. Me ha gustado. La siguiente novedad es este chocolate de aquí que han sacado. ¿Vale? Este ya me habéis dicho, alguna de vosotras, que está tremendo. Que sabe realmente como el Ferrero Rocher. ¿Vale? Es una tabletita de 100 gramos, no es una tabletita de las grandes grandes. Y se llama Fusion. Pero como veis aquí, es un chocolate con leche y relleno. Pues el relleno es como el bomboncito. Chocolate con leche, con relleno cremoso, avellanas y barquillo crujiente. Casi nada. Así que, pues lo mismo. Esto va a estar igualmente bueno. Vamos allá. Os voy a enseñar cómo viene. Si es que puedo abrirlo. Venga, Isma, que tú puedes. ¿Es la verdad esto? ¿No puedo yo abrir esto? ¿Es la verdad? Pues nada. Aquí estamos. ¡Madre mía! Ahora. ¡Qué bien huele! Muy derretido. Claro, hace calor. Se me ha partido un poco. Mirad. Esto viene una tableta de esta manera. ¿Qué te parece? Está un poquito derretido. Porque claro, hace calorcito. Yo esto no lo tenía en el frigorífico. Pero entonces está un poquito derretido. Pero bueno. Nos va a dar lo mismo. Mirad. He cortado una filita de tres. ¿Habéis visto que está un poquito blandito? Mmm. Mirad. El interior cremosito. Mmm. Con razón me habéis dicho, Isma, no lo pruebes. ¡Qué barbaridad! Es que sabe. O sea, es que sabe. Es que son flor de los roches por dentro machacados. ¡Qué rico! Mirad. Es que... A ver si podéis verlo. Este es más grande. El interior cremosito. Mirad, 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 mirad. Este... De verdad lo tenéis que probar. Empalaga un poco, ¿eh? Porque es dulzón tela. Pero es que es como si te comieras un bombón. Entonces, claro. Es contundente, ¿eh? Pero es muy rico. Probadlo. Y la siguiente y última novedad que os voy a enseñar, creo que no la voy a probar porque después de haber probado esta y otros vídeos que vengo ya de grabar, pues no me apetece mucho. Pero os los voy a enseñar, ¿vale? Son estos chicles que ya... No sé si recordáis que había la bolsita naranja que ponía tropical, que venían de melón, de fresa, de frambuesa. El tropical, que era el naranjita. Me gustan mucho porque son los chicles grandotes. Entonces no tienes que meterte dos de los chiquitillos con uno grande, ¿vale? Pues luego han sacado este. En verde pone mentol mix XXL y son chicles de sabores pero mentolados. Sabor a eucalipto, limón mentolado, menta y naranja mentolada con edulcorantes. Sin azúcares. Vamos a ver. Y os lo enseño para que veáis al menos. Yo los voy a oler. Como no podía ser de otra manera. Y son mentolados. ¡Uy! ¿Sabéis lo que me ha recordado? A los supositorios de regalí. Estos de colorines. Eso me ha recordado. Pues mirad. Vienen... ¡Uf! ¡Qué colores más bonitos! Verde. Celecito. Amarillo. Y naranja. Por aquí vienen de lo que es el verde eucalipto, el amarillo limón mentolado, el azul menta, el naranja, naranja mentolada. Venga, me voy a probar este, naranja mentolada. Aunque después de chocolate no es molla, pero bueno. ¡Uf! Es verdad que al principio te da como el sabor de la naranja, porque lo que lo recubre. Se ve que es lo que lleva la naranja, pero me veo la sensación de la naranja con el mentol. No te vayas a creer que a primera vista es un... ¡Alla, eh! La naranja mentolada es rara, ¿eh? Y además, si no os gusta la menta fuerte, no la compréis porque son fuertes, fuertes, fuertes. La naranja mentolada... Va, muy fun y fan, ¿eh? A no ser que cuando ya lleve un ratillo se ponga más bueno. Pero ahora mira. Se despeja las narices que no veas. ¡Madre mía! Es verdad que la sensación al principio te da como que... Va a saber más naranja y luego te da el chute de menta. Me ha sorprendido, ¿eh? Ese sabor. Ya no sé si el limón mentolado me va a gustar tanto. Por ahí os lo dejo. Si lo habéis probado o habéis probado alguna de estas novedades, dejádmelo en los comentarios. Pero esta, ¿verdad? Me ha sorprendido. Porque no me esperaba hacer de naranja mentolada. O sea, quizás porque la naranja sabe un poquillo poco y la menta demasiado. No sé. Ya me contaréis si lo habéis probado. Que, por cierto, acordé de los chiles de jengibre. Pues al final terminaron gustándome. Le cogí, ya menos terminé. Pero le cogí al final el gustillo y oye. Estaban buenos. Lo mismo esto. Cuando lleve un rato... No digo que no. Lo voy a sacar. Para poder echar el laro. Y ya está. Hasta aquí han sido todas las novedades que tenía hoy para enseñaros. A ver si... Pues nada. Ya hay más novedades. Para yo seguir aquí probando. Pero bueno. Seguiremos. Por la cosa. Si hay algo que te llame la atención que pruebe. Que no haya probado yo por aquí. O que tú hayas probado y yo no. Y te haya gustado mucho. Déjamelo también en los comentarios. Que yo me animo y lo pruebo. Y desde aquí os doy la gracia. Un día más por verme. Os mando un besito. Enorme. Como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Música